El presidente estadounidense Donald Trump confirmó hoy la muerte de Jamal Al-Badawi, jefe de alto rango de la red Al-Qaeda, presunto cerebro del ataque contra el destructor USS Cole en Yemen en 2000, en el que murieron 17 marineros estadounidenses. El 12 de octubre de 2000, un grupo de militantes suicidas atacó al USS Cole en un bote cargado de explosivos cuando se reabastecía de combustible en el puerto yemenita de Aden, provocando la muerte de 17 marineros estadounidense y lesiones a otros 39. El tuit del mandatario se conoce luego de que funcionarios de defensa estadounidenses informaron el martes pasado que realizaron un ataque de precisión al este de la capital yemenita, Sanaa, en el que se creía que Al-Badawi había muerto. El militante fue acusado en 2003 por su papel en el atentado contra el destructor de misiles guía estadounidense, por lo que la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien diera por información sobre su paradero. ¡Suscríbete al canal!